Aquí no hay niveles para trabajar A mí, gente, soy el solo Y aún todo está de paz Todo me relaja en el cielo y el mar Y nosotras que trastreadamos Cuando mismo radicamos Y aún me van a gritar Aquí no hay niveles para trabajar Vamos para adelante El campo muy grande Aquí van a respetar Y aún no hay niveles para trabajar Y aún no hay niveles para trabajar Cuando mismo radicamos Y aún todo está de paz Todo me relaja en el cielo y el mar Y nosotras que trastreadamos Aquí mismo radicamos Y aún me van a gritar ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video